Me olvidó el punto fundamental, prevé con una periodicidad de tres años la celebración de la Convención Nacional Hacendaria, en México hubo en 26, en 28 y en 48 Convención Nacional Hacendaria, después en 78 se hizo la turbia Ley de Participación Fiscal, hay que volver a las convenciones hacendarias, de modo que sea el conjunto de los gobernadores y los municipios, este es lo central, que defina cuáles impuestos cobra la federación y cuáles cobra el Estado, es la espina dorsal del federalismo. Si ganamos esto, en México habrá federalismo, si no lo ganamos no lo habrá en ninguna circunstancia. Y luego, en respuesta a la atenta mención del embajador, efectivamente, estando yo en Europa propuse para que hubiera un paralelo, hay Comité Territorial de Europa, yo propuse a México un Comité Territorial de México, pero vi Conago y fui invitado a la primera reunión de Conago en Boca del Río, Veracruz, donde hablé y estaban los presidentes de todos los partidos y hubo un compromiso para la construcción de una red territorial mexicana que no se ha hecho. Yo lo dejo ahí para análisis, a lo mejor en algunos cosas está atrasado, pero digo, lo central es la Convención Nacional Hacendaria, de modo que no sea el gobierno federal el que decida qué impuestos se cobran, quién los cobra y a qué se destina, sino el conjunto de entidades territoriales del país. Muchas gracias.